Con estos carteles, concejales de Revolución Ciudadana pedían en la sesión del Consejo Metropolitano de ayer que nuevamente se reduzca la tarifa de 35 centavos del transporte a 25, como aún mantienen algunas operadoras que están en proceso de actualizar la tarifa. Según el concejal Luis Reina, debido a la situación económica del país, no es conveniente para los ciudadanos. Hay sectores que en situación de crisis se ha enriquecido y sin embargo ellos no son afectados, pero están haciendo que pague el pueblo. Además, dijo que si hay incremento debería ser asumido por las autoridades. Nosotros proponemos que se invierta en transporte público, que priorice el presupuesto y lo destine al servicio de la gente. Para el Edilu y Selena Coloma esto no es viable, ya que fue aprobado el incremento por ordenanza. Considera que se trata de una estrategia política. Entonces veo esto más como un tema de apoyar a generar incertidumbre y conmoción social. Mientras que el presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito considera que el alza del pasaje se debe mantener, debido a todos los gastos que han tenido como transportistas para las mejoras en el servicio. No obstante, piden al municipio se incremente un sistema integral de recaudo. Se arme un pideicomiso y que tenga la sustentabilidad con un fondo metropolitano para que a través del pideicomiso se nos pague a los buses por kilómetro y el municipio sea el que ponga la tarifa de 20, 30, 15 centavos, lo que considere. Para conocer si es factible la reducción de la tarifa, intentamos comunicarnos con el secretario de Movilidad. No obstante, nos informaron que se encuentra delicado de salud. Fernanda Ceballos, 24 Horas. No obstante, nos informaron que se encuentra delicado de salud.